Caminito de Arema Que conduce a curiebre Inmorrable en mi mente Por siempre tú estarás Recuerdo que en mi infancia Fuiste algo encantado Que llevo aquí grabado Y lloro al recordar Caminito recuerdo Tus guamaches floridos La sombra fresca y pura Donde yo repose Esos huicheres frescos Que a viento empalizada Y la rica cereza Que tal los sabores Pero Caminito Ahora estás cambiando No están las Tahuatahuas Que yo tanto comí Aquellos topotopos Que a mi paso sonaban Que el de tus curichianas Caminito feliz Ya no cantan los chiles En los guatapanares Donde están los maizales Del conuco de Andrés No veo los chihuichíos En tus empalizadas Tienes otra portada Caminito de ayer Tienes otra portada Caminito de ayer Tienes otra portada Caminito de ayer Ahora estás cambiando No están las Tahuatahuas Que yo tanto comí Aquellos topotopos Que a mi paso sonaban Que el de tus curichianas Caminito feliz Ya no cantan los chiles Ya no cantan los chiles En los guatapanares Donde están los maizales Del conuco de Andrés No veo los chihuichíos En tus empalizadas Tienes otra portada Caminito de ayer Tienes otra portada Caminito de ayer Caminito de ayer Caminito de ayer Caminito de ayer Caminito de ayer